Sí, en varios ámbitos, no solo en el JCC6, sino en la Escuela 66 también, donde la empresa Pagano todavía no ha cumplido con los sueldos de los trabajadores, ya hacen tres quincenas que se les debe. Sí, en los Palomares, ahí en el JCC6, es compleja la situación porque la empresa pretende que nosotros firmáramos un acta donde reconocíamos que los trabajadores estaban bien echados. Histórico para nuestro sindicato que una empresa cuestione o ponga por delante a los trabajadores para firmar un contrato con la Intendencia. Dice que si nosotros no firmamos este acta, que es contra los convenios colectivos, que no la vamos a firmar en ningún momento, no estaría arrancando la obra, no tan solo no estaría arrancando la obra, sino que se llevaría, se iría a la empresa del departamento, ¿verdad? Y bueno, se nos ponen entre las paredes, nosotros igualmente no vamos a negociar con esto, nosotros el convenio colectivo lo vamos a defender a muerte, y bueno, tendrá que pensar la Intendencia, a ver qué hay que ir a hacer ahí, ¿no? Pero de que hay despido arbitrario, hay despido arbitrario, que hay persecución sindical, hay persecución sindical, los nombres que son dejados de costado son nombres, apellidos. Nosotros cuando hay un corte de una obra, lo primero que se hace es dar la categoría, y ahí se conversa con los compañeros, hay quien llega para el seguro y quien no, y bueno, entre todo tratamos de salir de la mejor manera. Acá no hubo, no hay poder de negociación ninguno, porque se le ofreció varias alternativas, sí, la empresa no agarró ninguna, ya fue directamente a no querer negociar y a ponerle la pata en el pecho para decir que los que mandan a la empresa son ellos porque tienen la plata, ¿verdad? ¡Gracias!